Últimamente lo nuestro ha empezado a girar Y me tiemblan las palabras, he perdido mi lugar Ya no sé cómo hacer para cultivar otra verdad Y quemarlo todo, y quemarlo todo Creo que vuelvo a lo mismo, tal vez es solo un momento Confiaré que la tempestad hace fuerte nuestro ideal Y si dices que todo está bien, no me armaré más videos Confiaré que la tempestad hace fuerte nuestro ideal He mirado sobre tu frialdad Y los pasos desde tu lugar Pero el suelo se desplaza Otra pola y a mi casa He mirado sobre tu frialdad ¿Cuántos más tenemos que hablar? El café después, ¿qué más da? Pero nos otra vez irá Creo que vuelvo a lo mismo Tal vez es solo un momento Confiaré que la tempestad hace fuerte nuestro ideal Y si dices que todo está bien No me armaré más videos Confiaré que la tempestad hace fuerte nuestro ideal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!